hola qué tal amigos y amigas bienvenidos al canal recuerdan que en el último vídeo hicimos un molde de yeso para la elaboración de señuelos de silicón es este molde lo recuerdan ya lo tengo un poco manchado porque hice unos señuelos por ahí que les voy a estar mostrando pues en este vídeo quiero mostrarles cómo hacerlos los señuelos cómo realizarlos y pueden ser de varios colores depende de su gusto el tipo de agua que hay en su comunidad o donde vayan a pescar se pueden pintar con pintura acrílica o le pone echar brillos de brillantina como les dije en el vídeo pasado así que sin más vamos a mostrarles cómo se hacen los señuelos pues bien amigos vamos a realizar nuestro señuelo lo primero que vamos a hacer es colocar un poco de aceite quemado en nuestro molde esto con la finalidad de lubricar la parte interna del molde y al momento de desmontar nuestro señuelo se despegue fácilmente vamos a echarle vamos a echarle aceite perdón como se muestra en el vídeo ahora tomamos un poco de silicón vamos a vaciar en nuestro recipiente vamos a añadirle solo un poquitín de jabón líquido esto con la finalidad de que el silicón se amase de una forma cómoda que no quede muy pegajoso muy chicloso miren revolvemos y a este señuelo le quiero agregar un poco de pintura café es pintura acrílica vamos a agregarle un poquito vamos a ver qué color agarra lo revolvemos ahora sí vamos a proceder a llenar nuestro molde y con ayuda de un objeto vamos a picarle de esta forma con dos motivos uno rellenar bien la parte interna de nuestro molde que cada rincón se mete al silicón bien y otro al mismo tiempo le estamos sacando las burbujas de aire que pueda tener no se preocupen si queda muy sobrado eso al momento del desmoldar ya que seca se le recorta con las tijeras así de esta forma que baje bien hasta el fondo de nuestro molde porque tiene partes que se meten por debajo tipo cueva y tenemos que asegurarnos que baje bien ok lo vamos a dejar de esta forma y tenemos que esperar a que seque ya que seque y desmoldemos se los muestro junto con otros señuelos que ya realicé ahorita volvemos bueno amigos parece que ya quedó seco nuestro señuelo vamos a sacarlo a ver que tal queda a ver si no se rompe estamos levantando miren con cuidado esta parte así miren como les digo todo esto se va a recortar este es nuestro señuelo déjenme recorto todo esto que sale sobrando es una forma muy fácil de hacer señuelos como les digo de diferentes colores y son flexibles miren así quedará nuestro señuelo ya ustedes aquí le introducen el anzuelo sale su anzuelito y ahí van dando su señuelo a ver si luego vamos por ahí a probarlos miren el silicón que queda este parece otro señuelito puede servir también yo creo no más que está más delgado y este está más grueso más doble miren muy flexibles esperemos que nade bien en el agua y aquí ya había hecho otros miren este blanco transparente y es este otro a este le puse un poco de brillo amarillo se ve muy poco el brillo y este que teñí de verde también con un poco de brillo ahí se puede ver miren con un tubo de silicón la verdad salen muchos de estos una forma muy sencilla de hacerlos nuestro molde que ya vieron ahí que hice ya le voy a dar una limpiadita luego para que quede listo para seguir elaborando más la verdad si me gustaron si me convencieron están suaves los señuelos pues esperemos que sea de su agrado ahí a ver si echan si en un video de calarlos para ver que tal quedan déjenme le coloco anzuelo uno para que me direne permítanme vamos a ver vamos a colocarle su anzuelo de esta forma introducimos aquí giramos y sacamos la punta de este lado y ahí queda con su anzuelo expuesto ya si quieren ponerle un cabezal tiene su cabezal con su peso de plomo y su anzuelito la verdad si quedo convencido yo me gustó mucho una forma fácil de hacerlos muy rápido de hecho de hecho pueden hacer moldes con el tipo de señuelo que quieran ya sea tipo lombriz cangrejo lo que gusten recuerden que es de yeso y el molde lo pueden usar otro señuelo pues solo de molde o de plastilina como yo lo hice y así quedaría bueno pues muchas gracias por ver el video como siempre déjenme su like por ahí un comentario si tienen dudas y con mucho gusto se los respondo muchas gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!